Este es el resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Desde la isla de San Andrés, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, acompañado por los altos mandos militares y de policía, presidió la segunda audiencia pública de remisión de cuentas de 2016, en la que presentó los principales logros alcanzados por el sector defensa en este año e informó sobre los retos que deberá enfrentar la Fuerza Pública en 2017. El ministro Villegas en esta semana realizó un consejo de seguridad en Ibagué, en donde informó que los indicadores de seguridad registrados en el departamento del Tolima han mejorado considerablemente, al punto de poder afirmar que esa región ya está en posconflicto. Durante la celebración del aniversario número 12 de la Fuerza de Tarea Omega, Villegas reveló que el inventario de armas de las FARC ya se empezó a realizar por parte de la ONU y este está en un proceso que avanza según lo establecido en los acuerdos de paz. El Correo de la Gratitud ya inició su recorrido por las diferentes unidades militares y de policía del país. El ministro Villegas compartió con los uniformados y les entregó cartas de solidaridad y reconocimiento en Villa Pinzón, Putumayo, en el Hospital Militar Central y en el Centro de Realidad de la Comunicación Inclusiva de Bogotá. Por su parte, el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, recibió en nombre del Ministerio de Defensa el reconocimiento aliados a la restitución por el constante compromiso institucional con la política de reintegración social. Finalmente, en el muelle de la base naval de Cartagena, el ministro y los comandantes de las Fuerzas Militares asistieron al SARPEL-ARC 20 de julio en la tercera expedición Antártica. Recuerda que en nuestras redes sociales encontrará permanentemente la información actualizada del Ministerio de Defensa Nacional.